Y el director de la PNC, Howard Cotto, confirmó la muerte de tres pandilleros y la captura de 10 más tras un enfrentamiento con elementos policiales en el cantón El Junquillo de Aguachapán. Howard Cotto dijo que el hecho se dio tras una denuncia y que al llegar a la zona fueron recibidos con disparos, falleciendo Daniel Juárez Sánchez, Walter Antonio Vásquez y un tercero identificado solo como alias El Oso. Los tres fallecidos tienen o tenían orden judicial de detención por diversos delitos y en el transcurso de las horas hemos tenido ya o podemos confirmar la información que estos sujetos fallecidos, más otros de ellos que lograron darse a la fuga, además de la persona herida, son los mismos que en diciembre del año pasado agredieron y lanzaron una granada contra nuestros compañeros en la laguna de Aguachapán. El jefe policial confirmó el decomienzo de tres armas de fuego y destacó que al menos dos de los fallecidos eran reclamados por el delito de homicidio agravado. ¡Gracias! ¡Gracias!